Hola, soy Chepe Carlos de ALSRB. ¿Tienes el siguiente problema? Haces tu proyecto genial, está super cool, pero ¿cuándo nos conectas? Y lo conectas, cambia de estado, se apagan las luces, tus amigos se quejan, se ríen de ti. No te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo hacer para que el SP82 o el 32 guarden memoria en qué estado están y cuando arranque o encienda, reclaven esa memoria y utilicen de manera correcta. Esto hará que tu proyecto sea aún más cool y más genial. Acompáñanos en esta serie completa de SP Web Server. Te recomiendo que veas en la playlist toda esa información que vas a ver en diferentes videos. Vamos a basarnos en un video anterior para modificarlo y agregar en este específicamente cómo guardar memoria. Si sos primero por acá, sos nuevecito, bienvenido, te vamos a agarrar con cariño y amor y unirte a la comunidad. Unirte también al Discord, link en la descripción y suscríbete a posicionadas por ahí, ¿verdad? Nada más que sí, démosle. Lo que damos la última vez fue que quitemos la página web y tocamos el botón para cambiar, ¿verdad? Lo malo es que no tenemos ni una memoria o guardamos una memoria volátil. Unirte cada vez que pasa algo, se pierde esa información. Lo que vamos a hacer ahorita es leer y guardar en un valor interno en la IPROM. La IPROM es una memoria genial que tienen los arduinos para guardar y leer información de manera constante. Unirte que podemos guardarla, se va a entrar la linería eléctrica y cuando carga, la memoria está aún guardada. Por eso tenemos unas cuantas operaciones especiales para poder hacerlo. Depende del SP que usamos, tenemos más o menos memoria para poder hacer diferentes cosas. También tenemos una función especial que es sobre el SP8266 para decir, queremos salvarlos. Tenemos que confirmar. Y eso se siente raro, pero sí se llama confirmar o commit para poder escribirla. Vamos a enseñarles paso a prueba cómo se hace y cómo se utiliza. No vamos a guardar un montón de lugares, vamos a guardar un byte para saber cero es apagado y diferente de cero, encendido. Si es un uno, es encendido. Si es cero, es apagado. Depende del SP, va a ser diferente de memoria. Tenemos el código que usamos de MNS, link en la descripción, si no lo han visto aún, para poder trabajar. Vamos a cargar la librería, en este caso se llama IPROM, vamos a otro código. Es la misma librería para ambos SP, aunque cada uno lo implementa para depender cuál tiene. Tristemente, depende de su SP, tienen más o menos memoria. Yo voy a poner la memoria que trae el mío, en el 32 trae 64 memoria y mi SP82 trae 12 memoria de IPROM. Depende de cuál mi controlador tenga, diferentes memorias que pueden utilizar. Voy a poner ahí el size, ustedes la pueden cambiar con la que ustedes deseen o la que ustedes están trabajando. Este código es buena para el SP32 y el 82, sin importar cuál de los dos tengan, va a funcionar igual. Lo primero que hay que hacer es inicializar o cargar la memoria IPROM en nuestro código. Lo vamos a hacer eso en el setup o la inicialización del código. Lo puedo hacer acá. Estamos usando un pin que tenemos en otros LED, que es esta que tenemos acá, ya sea en cualquiera de los dos. Y al principio vamos a leer la memoria, vamos a ver en qué estado está y vamos a encender o apagar el LED en base al estado. Hemos creado una variable global llamada booleana, llamada estado, y donde vamos a escribir en base a la memoria que tenemos. Si el valor que tiene guardado internamente es un 0, va a ser false. Y si es diferente de 0, va a ser true. Al principio vamos a tener memoria basura, pero como vamos a empezar a usarlo, vamos a sobreescribir y vamos a tener memoria correcta. ¿Por qué hay memoria basura? Porque al principio, la primera vez que subimos código, tal vez tengo un guardado guardado de las versiones anteriores o códigos anteriores. Pero cuando empiecen a usarlo, va a tenerlo guardado de manera correcta. También pueden hacer un script para que guarden toda la información con un valor que se ha conocido para no tener ese problema. Como nosotros tenemos un LED, no hay mucha dificultad, podemos usarlo tranquilamente. Si no, lo primero que vamos a hacer es iprom.read dirección. Esa dirección tenemos que nosotros decir cuál es. Como yo solo tengo un LED y cualquiera de los dos SP aguanta, voy a decir que esa dirección es la dirección 0. Si no, la primera vez que carga me va a decir en qué valor estaba inicialmente y en base a ese valor voy a encender o apagar el LED. Aquí en vez de ponerlo en false, apagado, voy a poner estado. Estado como un booleano, cuando se transforme me va a poner el estado que está correctamente. Con eso ya podemos apagar y encender el LED en base al estado anterior, pero cada vez que nosotros cambiamos el estado del LED, sería bueno salvarlo en la iprom para que lo salve y podamos saber nosotros que estamos para la siguiente vez que cargue, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es leerlo al principio, también tenemos que salvarlo después. ¿Dónde vamos a hacer ese cambio nosotros? Lo vamos a hacer en la parte donde nosotros encendemos el LED, que sería acá, ¿verdad? Aquí nosotros encendemos el LED, que no sería bueno aquí mismo aprovechar para salvarlo. Vamos a hacer dos funciones, una es put o write, cualquiera de las dos puede ser igual. Vamos a hacer en qué dirección queremos guardarlo, como hay diferentes cajitas, vamos a guardar la dirección en la misma, en la dirección cero, y vamos a guardar el estado, que el estado puede estar true o false, que puede ser encendido o apagado. Y después, esta línea es la que me costó a mí un buen rato saber porque es diferente a los otros arruinos. Hay que darle sp.commit o confirmación. Después que nosotros modifiquemos la memoria ipro, tenemos que decir que queremos salvarlo con commit. Similar a lo que hace en Git, ¿verdad? Si no saben qué es Git, recomiendo que aprendan. Le voy a dar link en la descripción para nuestros cursos de Git, que es el número uno ahorita en Google, según entiendo, hasta para Windows. Ni uso Windows, ni explico Windows. ¿Qué le vamos a hacer? Con esto es todo lo que vamos a modificar. Voy a subir el código y vamos a probar que esto funcione de manera correcta, tanto para el SP82 como el SP3266. SP8266 y el SP32. Ahí está. Me trae la lengua. ¡Bravo! 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 Como esté conectado al 82, cerró su primero álvaro. Voy a abrir la comunicación serial para ver cómo está esto. Voy a tocar el botón. El estado inicial que está en la memoria está en uno porque me encendió el LED y ven aquí y ven aquí que el LED está encendido. Si voy a apagar el LED ahorita con la página web, vamos a hacer eso ahorita, lo voy a apagar. Ah, la IP es diferente. Estoy usando MNS, ¿verdad? No estoy usando la IP dinámica. Voy a traerme la IP para hacer la prueba. Ahorita también tiene el nombre tiene el nombre del LSP porque ese es el tutorial que estoy usando. Van a ver los videos anteriores para que sepan qué es esto de MNS. Dice que está encendido. Como pueden ver en el circuito, está encendido. Lo voy a apagar. Ahí está apagado. Está apagado el circuito también. Voy a dejarlo encendido primero. Voy a cambiar aquí. Lo he encendido. El circuito está encendido. Lo voy a desconectar. Ahí está desconectado. Lo voy a volver a conectar. El LED se encendió un solo. Voy a ir a la página web y lo voy a encender. Lo voy a dejar apagado y cuando encienda, la siguiente vez tiene que estará apagado. Ahí está encendido. Lo voy a apagar. Está apagado. El LED está apagado. Lo voy a desconectar. Lo voy a conectar. Y el LED sigue apagado, gente. No vean el LED azul. Eso está invertido porque cuando está apagado, se encendió, se encendió apagado. No importa. Con eso ya está bien. Hoy probemos lo mismo con el SP32 para que todos ustedes que tienen el SP32 estén seguros que esto funcionaría bien. Ahí dependen de qué SP tengan. Pueden tener más o menor IPRO. Tienen que ver las configuraciones del fabricante. Pero si están haciendo solo un LED o un poquito de LED con 5 memoria y 2 memoria que supongo que tienen, va a funcionar correctamente. Voy a subir el código al SP32. No lo tengo hecha aún. Y vamos a hacer el mismo demo. Y subimos el código al SP32. Como ven, el LED está encendido perfecto. Aquí dice estado encendido. Vamos a ver ahorita físicamente. Ahí está el LED encendido. Si yo desconecto y conecto y desconecto, ahí lo conecté. Se enciende. Vamos a apagar ahorita el LED y comprimimos que esto también fue una parada de apagado. Voy a poner la dirección de él que es local.sp. LSP. LSP. LSP.Local. Voy a dar Enter. Voy a esperar que me encuentre LSP con el nombre que le doy. No uso la IP static. Una dinámica, ¿verdad? Voy a esperar. Ahí está. Dice que está encendido. Voy a darle a cambiar. Ahí cambió. El LED está apagado. También la página dice que está apagado. Lo voy a desconectar. Ahí está conectado. Lo voy a conectar. El LED sigue apagado. Ya funciona esto. Ya tenemos listo el sistema para hacer un montón de cosas especiales. Y en el siguiente video, hoy sí, yo sé que en el anterior dije que iba a ser este el siguiente, pero en el siguiente, no importa. En el siguiente video vamos a hacerlo nivel Goku, Super Saiyan Fase 1. Porque existe fase 3 y lo vamos a hacer más adelante. En el siguiente video vamos a poner el de CSS. Vamos a ponerlo bonito y vamos a poner un montón de botones porque un solo LED es relativamente aburrido, pero tres LED. Oh, por amor de Dios, eso es poder. Y en todos los LED podemos conectarlos todos de un solo o uno por uno y también que se vea chivo en la página. Vengan el próximo video de la próxima semana. Recuerden, como siempre, apóyennos si es posible mandando un café digital. Link en la descripción para que puedan apoyarnos a través de Paypal de otra forma. Entren en Discord si no lo han hecho donde hacemos esta transmisión como ahorita. Y soy Chepe Carlos de ALSRB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Suscríbanse en ese botón y vean el siguiente video.